Bueno, muchísimas gracias, Guido, iba a decir Gonzalo porque veo acá que me dice, la semilla dio fruta, Gonzalo Lavalle fue mi profesor de Derecho Civil I en el año 2008, lo recuerdo con mucho cariño, bueno, saludo a todos los asistentes, por supuesto, pero bueno, un profesor mío en un taller, realmente un honor, un saludo grande, Gonzalo. Bueno, muchas gracias ahora sí, Guido, por la presentación y como siempre por la invitación, para mí es un placer enorme realmente poder participar, lo digo siempre y lo seguiré diciendo, de estos espacios, de estas actividades académicas, en este caso uno de los muchos talleres que organiza el excelente centro de graduados de la facultad, que son muchos y muy buenos, así que el agradecimiento es mío y el honor es mío, y además la convocatoria, ¿verdad?, que siempre tienen estos espacios que a uno realmente lo hace sentir muy bien y muy contento de poder compartir conocimientos, ideas, debates, y además en este caso con colegas, ¿verdad? Entiendo que la gran mayoría de nosotros somos todos colegas ya graduados o graduadas de abogacía, con lo cual es un gusto también poder tratar las temáticas que a uno le interesan con un grado de profundidad mayor, con una proyección práctica, presumo que la mayoría de ustedes, no así yo que trabajo en el Poder Judicial del otro lado, ¿no?, del mostrador, pero presumo que la mayoría de ustedes ejerce la profesión de manera liberal o en alguna entidad pública o privada, entonces siempre es muy interesante también poder hablar de estos temas con esa proyección práctica de quienes ejercen la profesión de abogado o de abogada. En mi caso, yo digo esto solamente por dos cuestiones, ¿no? Por un lado, para que puedan entender el enfoque que generalmente les doy a las cuestiones que abordo, que son las que trabaja, digamos, del lado de adentro, ¿no?, del mostrador, sin perjuicio de lo cual tengo padres y muchos amigos abogados que litigan, entonces también conozco un poco el métier, ¿no?, del lado de afuera, no en primera persona, pero sí por anexión, digamos. Y, bueno, sin más que agregar, en esta introducción siempre trato de esperar unos cinco minutos, más o menos, para que se vayan sumando todos quienes se han inscrito, pero bueno, simplemente propongo comenzar, yo voy a, como siempre, compartir pantalla, ¿verdad?, una pequeña presentación, pequeña, digo, porque son pocas diapositivas en esta oportunidad, que ustedes pueden ver correctamente, ¿no es cierto?, entiendo que ahí debería aparecer en pantalla sin problemas, muy bien. Y, aclaro también, de manera de eliminar, que este PowerPoint, como todos los que utilizo, lo van a tener a disposición, yo lo envío al centro de graduados, una vez terminada la actividad, para que se lo haga llegar a todo aquel que lo requiera o que le sirva, con lo cual no es necesario que si les interesara, digamos, la forma en que está expuesta la información en las diapositivas, no es necesario que capturen pantalla, ni saquen foto, ni nada, porque van a tener sin problemas el PowerPoint, así que podemos simplemente dedicarnos a este, el abordaje de estos temas que elegimos para hoy, y que se llama cuestiones complejas, grande, ¿no?, ¿sí?, cuestiones complejas en accidentes de tránsito. Bueno, en realidad, no es que se trate de aspectos demasiado imbricados, o de una ciencia oculta, lejos de ello, lo que en algún punto tuve en mente a la hora de elegir este título para el taller, junto con el centro de graduados, tiene que ver con poder profundizar un poco más en relación a un primer taller que dimos el mes pasado sobre accidentes de tránsito en general, donde, por razones de espacio y de tiempo, y para tratar de abarcar la temática en cuestión de manera más o menos completa, me referí a algunas cuestiones más genéricas, ¿verdad?, como los tipos de accidentes de tránsito, como los presupuestos de la responsabilidad civil en general, y aplicados a los accidentes de tránsito, algunas cuestiones procesales más genéricas, insisto, ¿sí?, y nos quedamos pensando con Silvina Pequeus, que en ese momento me había invitado para la actividad, en que tal vez hubiera estado bueno también, aprovechando, ¿no?, el nivel de estos talleres y de sus asistentes, para poder también profundizar un poco más en algunos aspectos específicos, ¿no?, que por supuesto hacen a una materia sumamente interesante y también de mucha frecuencia, el accidente de tránsito es el juicio por excelencia en el fuero civil patrimonial, ¿verdad?, es el más común, es el más frecuente, prácticamente cualquier abogado que se dedique a ejercer la profesión desde cualquier lugar, en algún momento de su carrera, varias veces tendrá accidentes de tránsito, entonces el tema es, creo, de utilidad, y bueno, en algún punto también la alta concurrencia lo demuestra, ¿no? Entonces, cuestiones complejas, en realidad, quiero decir, cuestiones específicas, cuestiones que ameritan debates concretos en la actualidad, y que, bueno, es interesante poder abordar en este espacio académico, ¿no? Yo siempre también, ya quienes me han visto en alguna presentación saben que me manejo más o menos con las mismas diapositivas al comienzo y al final, en cada taller o en cada actividad, les dejo, si gustan, mi correo electrónico académico y mi Instagram profesional, el público, el profesional, para eventualmente estar en contacto conmigo, o las cosas que hago, que escribo, o las actividades, aclaro también, como soy judicial, no puedo responder preguntas en casos concretos, ni asesorar, ya sea clientes o interconsultas, porque está prohibido por reglamento, por más que quisiera ayudarlo, no podría, porque no lo puedo hacer, pero para cualquier inquietud académica o cualquier propuesta académica, científica, estoy más que abierto, siempre es también un lugar muy, ahora virtual, y en la facultad también presencial, para, ¿verdad?, ir conociendo colegas, y así también conectándonos con los especialistas y los litigantes que tenemos intereses en común. Bueno, sin más, ahora sí, introducciones, propongo ingresar directamente en los temas que nos ocupan el día de hoy. Son solamente tres diapositivas, lo claro, me voy a quedar bastante tiempo en cada una de ellas, he preferido hacer menos diapositivas e incluir como bullets o puntos, digamos, disparadores dentro de cada una de ellas. También me parece que es interesante y que sirve al propósito del taller mantener esta división tripartita en la organización de los temas, ¿verdad? Por un lado, presupuestos de la responsabilidad civil, que todos conocemos cuáles son, por otra parte, algunas cuestiones de índole casuística, aspectos concretos de los accidentes de tránsito, de distintos tipos de accidentes de tránsito y diversas cuestiones que amerita la temática, y finalmente, aspectos o temáticas de índole procesal, que por supuesto también interesan muchísimo, ¿verdad? En el juicio de daños. Entonces, bueno, propongo empezar por estos presupuestos de la responsabilidad civil. En el taller anterior habíamos podido hablar en general de la antijuridicidad, del daño, del factor de atribución y la relación causal, volcadas concretamente a los accidentes de tránsito o siniestros viales, en realidad deberíamos llamarlos, siguiendo a mi querida profesora titular de cátedra, Sandra Biersma, que con buen criterio prefiere denominarlos siniestros viales más que accidentes de tránsito porque los siniestros se pueden prevenir con políticas de Estado, con educación adecuadas, mientras que un accidente es totalmente fortuito, ¿no? Es un imponderable, una fatalidad. Pero bueno, más allá de esta cuestión terminológica que no es menor, en la práctica los conocemos como accidentes de tránsito y me parece mejor, como es un taller práctico, evidentemente mantener esa terminología que es la más difundida. Bueno, entonces no quiero volver sobre aspectos generales porque hoy estamos en cuestiones complejas. Me voy a profundizar, a zambullir sin más en aspectos concretos que ameritan discusiones actuales, ¿bien? Primero, para comenzar, prefiero empezar por la relación causal. La verdad le soy sincero, no lo puse a la izquierda porque se superponía con las líneas del diseño, ¿verdad? Entonces lo tuve que poner en el medio para que quedara estéticamente mejor. Pero mi idea era comenzar por la relación causal teniendo en cuenta que de no existir relación causal entre el hecho ilícito y el daño que se reclama, evidentemente la demanda se rechaza y la responsabilidad civil no se configura, ¿sí? Y además se trata de un elemento que necesariamente debe existir. Sin relación causal no hay responsabilidad civil, en diferencia a lo que ocurre con la antijuridicidad que generalmente debe existir pero excepcionalmente hay responsabilidad civil por acto lícito, ¿no? Por razones de equidad o por un acto que podría ser ilícito en principio pero está justificado, etcétera. Bueno, la relación causal debe existir necesariamente. Entonces, en siniestros viales la principal razón, el principal argumento, ¿sí? Que se suele encontrar, todos los que nos dedicamos a esto lo sabemos, defensivo, me refiero a un argumento defensivo que con frecuencia esgrime la parte demandada o la compañía de seguros, ya sea que su abogado o abogada también represente al demandado o no, tiene que ver justamente con el cuestionamiento de la configuración del nexo adecuado de causalidad y como todos sabemos, ese casus, esa causa ajena, puede darse a través de tres manifestaciones distintas que son el hecho de la víctima, el hecho de un tercero por quien no debe responder el presunto dañador y el caso fortuito o fuerza mayor que en el nuevo código, afortunadamente, desde mi punto de vista, creo que es una solución feliz, son sinónimos, ¿verdad? Ese hecho externo a las partes, imprevisible, inevitable, sobreviniente, que, en fin, no se puede prever o que aún previsto o previsible no se puede evitar. Como cuestión pertinente para este espacio, seleccioné concretamente el hecho de la víctima, que es muy habitual, es diría la más habitual de las herramientas defensivas que suele utilizar el demandado o la aseguradora a quienes se quiere hacer responder, seguido del hecho del tercero, porque no se debe responder, que, a mi juicio, en mi experiencia, es aún menos, un tanto menos frecuente, y el caso fortuito o fuerza mayor que es mucho menos frecuente. Por eso elegí el hecho de la víctima y ya, tal vez, de manera, no diría desafiante, pero sí como un interrogante abierto, pongo hecho o culpa de la víctima, ¿no? Allí lo he colocado en la diapositiva, porque en el viejo código derogado nosotros teníamos la culpa de la víctima como manifestación de la causa ajena, que interrumpa el nexo causal, especialmente importante en terreno de la responsabilidad objetiva, donde no nos podemos exonerar demostrando la falta de culpa, ¿verdad? La ausencia de culpa no es relevante para desvirtuar la responsabilidad objetiva. Ahora bien, en el nuevo código, también, con buen criterio, que la doctrina ya ha venido abonando durante muchos años, se habla del hecho de la víctima. Y se me podrá decir, ¿qué detallista? Hecho de la víctima, culpa de la víctima, es lo mismo. No es lo mismo. Porque un hecho, como todos sabemos, es en sí un suceso que ocurre, que además, si lo lleva a cabo una persona, un ser humano, será un acto, ¿verdad? Mientras que la culpa es bastante más que un hecho, porque implica un acto humano voluntario y además culpable. Vale decir, insuficiente, imprudente, excesivo, etc. Cualquier omisión de la diligencia debida. Y esto en la práctica puede, en algún caso, no tan habitual, pero lo he visto en mi sala, y por supuesto existe, con mayor razón, en muchos otros tribunales y en muchos otros casos, pero yo he tenido ocasión de verlo. ¿Qué ocurre si un niño de ocho años de edad, por ejemplo, cruza por la mitad de una autopista y un auto lo atropella, circulando muy rápido, y le produce la muerte? ¿Hay hecho de la víctima? ¿Hay culpa de la víctima? Bueno, si hay hecho de la víctima, deberemos analizarlo en el caso concreto. Ahora, ¿culpa de la víctima? Seguro que no hay, porque un niño de ocho años no puede, sin admitir prueba en contrario, tener discernimiento. Es una presunción que no admite prueba en contrario, la falta de discernimiento de quien no ha cumplido diez años para los actos ilícitos y trece años para los actos lícitos. Entonces, si nosotros exigimos culpa de la víctima, jamás podría exonerarse el presunto dañador, porque el niño nunca puede llevar a cabo un acto culpable, porque no puede llevar a cabo actos voluntarios, que es el primer nivel de imputación. En cambio, el hecho de la víctima no nos interesa si se trata de un acto voluntario o de un acto involuntario, ¿verdad? Entonces, parece un detalle, pero en la mayoría de los casos lo es realmente, pero si justo toca ese caso donde la víctima no tiene voluntad o no tuvo culpabilidad, puede ser un acto voluntario o no culpable, bueno, este análisis interesa. Precisamente, sí, interesa también y en particular cuando estamos pensando en peatones, justamente los peatones que más aún en nuestro medio, donde vamos a decirlo con sinceridad, la educación vial de las personas que vivimos en Argentina, pero especialmente en las ciudades más importantes, no es la mejor y es muy habitual que los peatones crucen por la mitad de la calle o que crucen o incluso por la mitad de una avenida de circulación rápida. Figueroa Alcorta, todos los que hemos dado clase o estudiado en la facultad, hemos visto alguna vez personas corriendo en una avenida de ocho carriles porque se le vienen los autos rápidos y terminan de... Bueno, eso no supone un hecho de la víctima si es atropellada esa persona. ¿No le compete en todo o en parte responsabilidad por el daño que ella misma ha sufrido? Yo creería que sí, indudablemente. Entonces, el hecho de la víctima, sí, es especialmente importante cuando tenemos peatones que sufren daños por cruzar, insisto, por lugar indebido, como la mitad de una calzada o por sitios donde no está permitido, aun cuando no fuese por la mitad de la calzada, cuando cruzan con el semáforo en rojo, ¿verdad? Y por el contrario, el automóvil que circula es quien tiene la habilitación para desplazarse, ¿sí? Entonces, muy importante, especialmente para quienes hacen parte demandada, ¿sí? Cuando el daño lo sufre un peatón, el argumento del hecho de la víctima, insisto en esto, hecho no necesariamente culpa, es muy importante. Por supuesto que también cuando el siniestro se produce sin peatones, vale decir, entre dos automóviles, entre un automóvil y una motocicleta, o una motocicleta y un colectivo, etcétera, cualquier variante en donde no se hallen en juego peatones que caminan o que están ubicados en la vía pública. También en estos casos tenemos hecho de la víctima, por supuesto, que si el propio conductor de un automóvil que cruza en rojo y choca o es chocado, demanda a su contraparte, desde luego que al contestar esa demanda también estará a disposición el argumento del hecho de la víctima y probablemente también una reconvención o una acción que será acumulada o como mínimo conexa por el mismo hecho, ¿sí? Pero, bueno, herramienta defensiva muy habitual, muy importante, ¿sí? Bien. La autopuesta en peligro con entidad para interrumpir el nexo de causalidad adecuada. También una cuestión específica que me parece muy interesante mencionar. Otra posible manifestación casuística del hecho de la víctima como argumento defensivo se da en aquellos supuestos no tan habituales, pero existen. Recuerdo un caso paradigmático donde me tocó analizar precisamente este punto y fue muy interesante. Hay determinados contextos en los cuales el propio damnificado es quien con su conducta se coloca en una situación de peligro, de riesgo, tal que desde el punto de vista de la causalidad adecuada, es decir, lo que acostumbra suceder según el curso normal y ordinario de las cosas, se trata de una situación apta para causarle un daño. En este caso concreto, que lo quiero compartir porque me parece que ilustra el punto muy bien, como suele acontecer, uno encuentra los temas tal vez más elocuentemente tratados en un expediente con hechos reales que ocurrieron que en los libros de doctrina, excepto que esos libros sean excelentes, por supuesto, ¿no? Pero se trata de un caso real en el cual lo que había ocurrido concretamente era, bueno, desde luego un accidente de tránsito, donde el actor era una persona que luego de, esto está probado en la causa, todo lo que digo estaba suficientemente probado, el actor, luego de pasarse literalmente toda la mañana y toda la tarde bebiendo variadas bebidas alcohólicas con dos amigos suyos en el campo, munidos además de más bebidas alcohólicas para beber durante la noche, a eso de las siete de la tarde se trasladan en una camioneta hacia otro lugar donde la fiesta iba a continuar. Entonces, el actor se sube a la camioneta, a la cajuela trasera de la camioneta de su amigo que conducía, totalmente borrachos, y al chocar contra otro automóvil en el camino, este sujeto demanda, por un lado, al conductor, a su amigo conductor y la aseguradora de la camioneta, transporte benévolo, lo he traído para la diapositiva siguiente, y también, claro está, al conductor y al dueño y a la aseguradora del auto el cual chocó esa camioneta. Y aquí, el argumento para el rechazo de la demanda, no estamos pensando en la responsabilidad por la que hubiera podido reclamar el conductor, estamos pensando en quien se sube completamente borracho a la cajuela, que no es un lugar adecuado ni seguro para viajar, de una camioneta que maneja a un amigo también completamente borracho. Entonces, la demanda respecto del transportado benévolo se rechazó porque la decisión de viajar en esas condiciones y en ese contexto supone un hecho tan imprudente, tan manifiesta y groseramente riesgoso para su propia salud, para su propia vida, que interrumpe el nexo de causalidad porque suele acontecer, según el curso normal y ordinario de las cosas, que quien se sube borracho a la cajuela de una camioneta que va a manejar a un amigo también borracho, que estuvo tomando todo el día y toda la tarde decenas de latas de cerveza y otras bebidas que, insisto, estaba probado en la causa, bueno, evidentemente el origen del daño responde a esa conducta. Claro, no era tan amigo entonces, tal cual. Bueno, en fin. Finalmente, otro aspecto concreto, hago notar, bueno, a esta altura ya es claro, además es parte de la premisa del taller, pero me refiero a cuestiones puntuales, son temas, digamos, voy mencionando temas y criterios que creo que pueden ser útiles, pero no se trata de todo un abordaje de un tema, digamos así, extenso, ¿no? Es más casuístico, cuestión por cuestión. Otra que me parece muy interesante es la cocausación plural de daños a la víctima, es decir, cuando el damnificado reclama a dañadores plurales. Hace muy poco, una persona muy cercana a mí estaba parada con su auto en el semáforo, en una avenida a doble mano, en una intersección con otra avenida a doble mano, frenado, en la esquina, y otros dos autos que circulaban uno por la misma avenida, pero en sentido contrario, y el otro en sentido perpendicular, el damnificado, frenado en su coche, ve cómo dos autos chocan, y uno de ellos se desvía y lo choca a él. Entonces, tenemos desde la perspectiva de esos dos autos que chocan, si quisieran hacer su juicio de daños, tendrían un eventual dañador, se endilgarían la responsabilidad recíprocamente, sin duda, pero para este damnificado, en concreto, tiene dos eventuales responsables. ¿Qué debe hacer? Desde luego demandar a ambos, porque no tiene el deber de conocer de antemano cuál de esas conductas, cuál de los conductores, cuál de esos actores del tránsito, es el que efectivamente causó el daño. No tiene por qué saberlo de antemano, incluso podrían ser ambos responsables. E incluso, y esto lo aclaro, se trata de un criterio absolutamente asentado en la actualidad, la imposición de las costas de primera instancia, aun cuando esa demanda se admita respecto de uno de esos conductores y se rechace respecto del otro, respecto del damnificado, las costas de primera instancia deben imponerse íntegramente al dañador. No las costas del rechazo al actor vencido porque demandó mal y las costas de la demanda en la parte que procede contra el demandado que procede al demandado vencido. Ese criterio es equivocado, hoy ya no está prácticamente en uso porque es injusto exigirle a la víctima que encima que sufre un daño injusto deba saber de antemano a quién de esos sujetos reclamarle. Distinto serían las costas de alzada por la apelación de esa sentencia porque ahí sí ya se cuenta con la prueba y bueno, si no insiste en querer hacer responder a ambos, bueno, el criterio de las costas ya es diferente o podría ser diferente. Pero en primera instancia para la presentación de la demanda no hay ninguna duda que correspondería al abogado litigante que lleva el caso de ese damnificado demandar a todo eventual responsable, pues no tiene el deber de saber en definitiva quién es el responsable antes de que se produzca la prueba pertinente. Ahora bien, y este es un punto realmente complejo, a punto tal que incluso juristas de la talla de Matilde Zavala de González y Ramón Daniel Pizarro, que son dos de los más, o bueno, Matilde Era y Pizarro sigue siendo, dos de los más finos juristas, diría yo, de nuestra época, tienen posturas diferentes en este punto. Es decir, podría válidamente sostenerse que, postura más favorable desde luego para la víctima, que se trata de una responsabilidad solidaria o concurrente también, según si uno estima que se trata de una causa única o de causas distintas. En la práctica, la víctima podría exigir la totalidad de la indemnización a cualquiera de los responsables. ¿Hay razones para sostener esta posición? Por supuesto que sí. Estamos en presencia de un acto ilícito que es causado por dañadores plurales. Por ende, esa responsabilidad es solidaria, como expresamente lo dice el Código Civil y Comercial, y antes el Código Civil. Ahora bien, ¿qué ocurre? Estoy pensando cuando el daño es causado por ambos automóviles. Obviamente que si solo se responsabiliza a uno, responde ese, y no el otro. Y viceversa, si solo se responsabiliza al segundo, responde ese, y no el primero. Pero, ¿qué ocurre si el juez estima que el accidente ha sido causado, y sabemos que la teoría de la causalidad adecuada autoriza a pensar en causas concurrentes? Bueno, llega a la conclusión de que el daño fue causado en un 50% por cada conductor. Entonces, 50% responsabilidad a un automóvil, al dueño guardiando un automóvil, y el 50% para el otro. Se podría decir que la víctima le puede reclamar la totalidad de la indemnización a cualquiera de los dos, porque se trata de una responsabilidad solidaria. Pero también se podría decir que opera recíprocamente el hecho de un tercero por quien no debe responder, que es un elemento configurativo de la responsabilidad civil. Vale decir, el conductor del automóvil 1 dirá, yo causé el 50% del daño, el otro 50% no lo causé yo, no debo responder. Lo mismo que si no hubiera daño, o si no hubiera factor de atribución. Y el mismo argumento podría plantear el otro condenado, ¿verdad? Es decir, opera para cada uno de ellos una interrupción parcial del nexo causal. Y solo podría reclamarle la víctima a cada uno la parte proporcional a la contribución en el daño que generó. Por supuesto, esta postura es más favorable al demandado o a la citada en garantía, especialmente en casos de insolvencia, ¿no? Porque en este caso no podrá el actor reclamar la totalidad al demandado, al condenado, que juzgue más solvente. Entonces, sobre este punto no hay una posición mayoritaria, ¿bien? Bueno, sí les puedo recomendar un excelente artículo de Pablo Trípoli, publicado en la ley, sobre esta materia, que es muy interesante y que por supuesto depende, claro está, ¿no? De la postura que cada uno adopte en el pleito. Yo personalmente, desde la doctrina, y diría, si me tocara resolver un caso de estas características, probablemente me inclinaría por la solución más favorable a la víctima, ¿no? Que es la posibilidad de reclamar la totalidad de la indemnización a cualquiera de los obligados. Pero, insisto, hay buenas razones también para opinar lo contrario, como de hecho juristas mucho más prestigiosos lo han hecho. Yo veo que hay preguntas en el chat, pero bueno, como habíamos dicho al comienzo, para tratar de mantener un hilo conductor en la exposición y que alcance el tiempo, más que nada, prefiero, salvo que hubiera algún impedimento, algo que realmente no se entienda o algo, no sé, se me deja de escuchar, bueno, obviamente me interrumpe, pero prefiero hacer esta primera parte un poco más así, abordando los temas en orden, y luego dejar, prometo dejar tiempo más que suficiente para preguntas, más teniendo en cuenta que tenemos hasta las ocho, y que son cuestiones específicas, ¿no? Yo voy mencionando estos puntos y, bueno, van suscitando explicaciones o dudas o luego debates. Bueno, en relación al factor de atribución, ahora sí, que era el segundo punto al que quería llegar, no es eleccionado solo un punto, podríamos pensar en más, pero la realidad es que desde hace muchos años, desde hace más de 50 años, en nuestro medio, en el derecho argentino, nadie duda, ¿verdad?, de que en materia de accidentes de tránsito, el conductor y el dueño, concurrentemente, casi no hay ninguna duda, porque son causas distintas, del deber de un automóvil, ¿verdad?, de un auto, de un camión, de un colectivo, de una motocicleta, también responden objetivamente por los daños causados por la intervención de esa cosa riesgosa, de la cual son dueño o guardián. Entonces, el punto que me pareció relevante, interesante, para traer al taller, es el que, bueno, precisamente está plasmado en la diapositiva, y es hasta qué punto prescindimos de la culpa o el dolor. Yo creo que en esta materia hay al menos dos respuestas, a mí se me ocurren dos respuestas por lo menos interesantes. Una sería la respuesta doctrinaria, ¿verdad?, la respuesta académica que daríamos en un curso de obligaciones o en un curso de daños en la facultad o en un posgrado, sería la respuesta más neutral, diría, más teórica, también más políticamente correcta, que es decir, ¿hasta qué punto prescindimos de la culpa o el dolor? No, completamente, puesto que, como todos sabemos, siendo la responsabilidad imputada a título objetivo, en nada suma ni resta a las posturas de las partes, discusiones en torno al grado de reproche subjetivo, ¿verdad?, de que es susceptible una conducta humana. Estamos en el campo de la responsabilidad objetiva, no nos interesa si va rápido, si va despacio, si va borracho, si va bien, si sacó el carné de conducir hace dos días, o si maneja y estaba yendo a un boliche, o si maneja hace 45 años y estaba yendo a buscar a los hijos al colegio. Responsabilidad objetiva, solo nos importa si va al volante, o si es el dueño del auto, etc. Bueno, esa es la respuesta correcta, sin duda, normativa, doctrinaria y jurisprudencialmente correcta. Yo, humildemente, me permito, y lo hago, digamos, con conocimiento de causa, ¿no? Esto es el que sale en YouTube, se graba, pero bueno, es mi opinión y yo siempre soy sincero con mis opiniones, yo tengo para mí que los magistrados que resuelven las controversias, por ahora, no sé, de aquí a unos años, pero por ahora no son robots, no son inteligencias artificiales o entidades automáticas, abstractas, que razonan en términos absolutamente fríos y desligados de la realidad. Yo tengo para mí que en la realidad de los hechos y en la resolución concreta de los litigios en accidentes de tránsito, aún inconscientemente, aún sin quererlo, me parece muy difícil que en la práctica el intérprete no termine en algún punto reparando, deteniéndose en la concreta conducta de los sujetos involucrados. Estoy completamente convencido y además los escritos de los abogados litigantes lo demuestran, porque si no bastaría con decir simplemente iba al volante de un automóvil o de una camioneta o de una motocicleta y no se diría más nada, y sin embargo no es así. Se dice, circulaba imprudentemente, realizó un giro sin mirar, había bebido alcohol antes de conducir, cruzó sin percatarse, ¿verdad? El conductor que guía su rodado sin tener la suficiente previsión para que si aún un peatón distraído se cruza, bueno, tener previsión es sobrar con diligencia. Es decir, si yo ejerciera la profesión no dejaría de insistir en los escritos constitutivos de la litis, en el alegato, en la expresión de agravios y en cuanto a presentación hubiese que realizar, yo no prescindiría de consideraciones relativas al reproche personal del cual pueda ser susceptible la conducta de los protagonistas pasivos o activos del siniestro. Todavía los jueces siguen siendo personas y siguen siendo permeables, es una opinión absolutamente personal, a consideraciones de este tipo. Es una idea, simplemente. Bueno, finalmente, para terminar esta primera parte de las tres en materia de daños, perdón, de elementos de la responsabilidad, el cuid de los daños. Elegí tres disparadores concretos en materia de daños. Primero, el cuid, este cuid me olvidé de ponerlo en bastardillas, pero bueno, me disculparán su detalle, del uso del cinturón de seguridad, el casco, etc. Es muy habitual encontrar como argumento defensivo, ¿verdad?, del accionado o de la compañía de seguro, la víctima circulaba en el automóvil sin el cinturón de seguridad o el motociclista circulaba en el rodado sin el casco reglamentario colocado. ¿Es un argumento relevante? Bueno, sí, no y depende. Las tres respuestas son correctas para distintos aspectos, para distintas facetas de este tema. El uso del cinturón de seguridad, del casco o de cualquier otra medida preventiva o protectoria de eventuales daños en la circulación vial no es relevante en ningún caso para el acaecimiento mismo del hecho ilícito. Si dos autos chocan, chocan porque alguno de los dos o ambos produjo el choque. Da lo mismo que quienes circulan dentro tengan puesto o no el cinturón de seguridad. Si la motocicleta circulaba en contramano y atropelló a un niño que cruzaba por la calzada, da lo mismo que tuviese o no tuviese casco, en este caso el dañador, evidentemente. Lo digo porque es habitual encontrar este argumento defensivo como si fuera un comodín, ¿verdad? Y en realidad es un error. Digamos, el hecho ilícito se produce o no se produce por las causas que corresponde, pero no por el uso o no de estos elementos. Entonces, a esos efectos es irrelevante. ¿Bien? Luego, si encontramos relevancia en este punto, concretamente para los daños físicos, para el daño psicológico, para los gastos médicos de curaciones, y para el daño extrapatrimonial que está emparentado con la magnitud y las características de la incapacidad sobreviniente. Acá sí, desde ya, que es un argumento válido y es un argumento relevante para ser esgrimido por quien pretenda exonerarse, que si la propia víctima no utilizaba casco en su motocicleta, salió despedido y se rompió la cabeza y sufrió un daño gravísimo, bueno, si hubiera utilizado casco, seguramente ese daño habría sido menor. Entonces, es una buena razón para intentar convencer al juez que va a resolver de que rechace o cuanto menos minimice, en parte, el daño físico que hubiera sufrido la víctima por un traumatismo en el cráneo, por ejemplo. Es un buen argumento. no es tan tenido en cuenta como querrían quienes lo esgrimen, pero es un buen argumento igualmente para expresar, sin duda, lo mismo el cinturón de seguridad en un automóvil, etc. Por supuesto, y por esto decía depende, bueno, esto estará en función también de las constancias de prueba, pero particularmente en el caso de los motociclistas es muy habitual que la falta del uso del casco se pueda desprender, por ejemplo, de las actuaciones que se hayan seguido en sede policial, y luego en sede criminal inmediatamente después del siniestro. Entonces, es posible que sea factible probar suficientemente la falta de uso de estos elementos que puede incidir, pero insisto en este punto, únicamente respecto de la configuración o de la procedencia o al menos de la cuantificación de los daños concretamente vinculados a esas lesiones, no de la responsabilidad civil en general, porque nada tiene que ver, ¿bien? Por un lado. Por otra parte, también a manera de interrogante, ¿daños extrapatrimoniales en casos de chapa y pintura? Chapa y pintura, como todos sabemos, lo reconocemos en aquellos supuestos donde no existen daños físicos o en fin, incapacidad psicofísica, lesiones, daños sin lesiones ni muerte, ¿no? El accidente de tránsito sin lesiones se lo conoce en la jerga como chapa y pintura porque principalmente se trata de arreglar el automóvil que fue deteriorado, ¿verdad? ¿Procede en este caso el daño extrapatrimonial antes llamado daño moral? Bueno, la respuesta es sí. Indudablemente debe también indemnizarse el perjuicio extrapatrimonial que irroga el hecho ilícito aún sin lesiones. ¿Por qué? Bueno, porque para cualquier persona ser chocado, ser perjudicado aún en sus bienes por un daño injusto significa, en el contexto me refiero por un hecho ilícito y sufrir ese daño injustamente significa cuanto menos una molestia, cuanto mínimo una irrupción en la normal, en el normal desenvolvimiento de la vida cotidiana. Uno está yendo a trabajar o está yendo a, no sé, a buscar a los hijos a la escuela o de vacaciones o a jugar al tenis, no importa. Uno para algo utiliza un automóvil, nadie conduce porque sí un automóvil por la calle y esa finalidad y esa normalidad en la vida cotidiana se ve frustrada por un hecho ilícito, porque alguien me chocó y me causó un daño. Eso de por sí supone un daño extrapatrimonial indemnizable que se debe adicionar a los arreglos del automóvil, al lucro cesante, privación de uso o desvalorización del rodado en su caso. Sin ninguna duda el daño moral también procede aún sin lesiones. Hay algunos magistrados que todavía se inclinan a rechazar esta pretensión desde mi punto de vista es equivocado y un buen planteo en el expediente o una expresión de agravios eventualmente debería encontrar favorable recepción porque no, no sería ni la privación de uso ni la pérdida de chance. Precisamente estamos hablando de adicionar al daño patrimonial daño emergente, lucro cesante, privación de uso en su caso y desvalorización del rodado que son los rubros clásicos patrimoniales que proceden cuando me chocan el auto sumarle a esa indemnización además el daño extra patrimonial que supone la modificación disvaliosa en la manera de vivir la vida cotidiana cuanto menos por supuesto no voy a vivir el resto de mi vida traumado como si me hubiesen pasado por encima un colectivo y perdido la movilidad en ambas piernas obviamente la cuantificación va a ser mucho menor pero no deja de ser procedente el ítem no es buena idea para el abogado de parte actor a dejar de pedirlo porque cuanto menos es una modificación disvaliosa en la vida cotidiana el día del accidente y mientras dura el arreglo del automóvil por ejemplo ¿a título de qué? yo tenía pensado ir con el auto de vacaciones ahora tengo que conseguir un boleto para viajar en algún transporte diferente y luego alquilar un auto en ese lugar firmar un contrato con una empresa que no sé si alguna vez han alquilado un automóvil yo que no tengo cuando eventualmente lo necesito alquilo un auto en alguna empresa hasta el momento y bueno aún siendo abogado la verdad es que uno lo hacen firmar casi sin leer un contrato que es una hoja con letra 2 vaya a saber uno lo que está firmando ¿y por qué? ¿a título de qué? si yo quería ir con mi auto tenía todo el derecho del mundo a utilizar mi automóvil y un fulano me chocó y me cambió los planes ¿no significa eso un daño extra patrimonial por la frustración en mi bienestar? sí por supuesto esto se podrá decir más largo más lindo que lo que yo lo estoy haciendo pero bueno la idea es esta finalmente ¿sí? cuantificación de partidas indemnizatorias bueno esto podríamos dar un curso pero lo incluí porque uno de los puntos que generalmente cuando se termina digamos la exposición o esta primera parte la pregunta que más veo y cuando no la contesto me quedo con mucha culpa pero caen como en cascada es ¿cuánto por incapacidad? ¿cuánto por punto de incapacidad? bueno escucho a los asistentes e incluyo el punto ya de oficio diríamos para abordarlo es muy complejo ¿sí? cuantificar algunas partidas indemnizatorias no todas por supuesto el valor de los arreglos del automóvil no son difíciles de cuantificar porque son los que figuran o en el presupuesto o en alguno de los presupuestos o en las facturas si es que ya se hicieron no es un daño especialmente difícil de cuantificar ahora bien uno diría bueno la privación de uso es difícil de cuantificar bueno no hay un valor objetivo pero más o menos a valores actuales ¿cuánto sale no tener un auto? me refiero en términos de costo ¿no? concreto ¿cuánto sale no tener un auto y tener que tomar un taxi o un remis diríamos en la hipótesis más cara bueno mil mil quinientos dos mil pesos cuánto mucho por día pero doscientos pesos es poco y ocho mil pesos es muchísimo ¿no? entonces tenemos más o menos ahora ¿cómo cuantificar como recién me dio una pregunta el daño extrapatrimonial por el fallecimiento de un hijo o cómo cuantificar el daño estético que significa para una persona vivir el resto de su vida con cicatrices visibles en el rostro por ejemplo ¿cómo cuantificar lo que no estamos en un juicio un accidente laboral ¿verdad? donde tenemos tasado la incapacidad o el punto de incapacidad entonces el miedo de subir el auto por supuesto que sí eso es daño extrapatrimonial ¿cómo se cuantifica todo eso? bueno no hay una regla no hay una fórmula pero y esto lo he conversado con mi padre que sí ejerce la profesión hace más de 30 años y me ha convencido de que lo que él hace es razonable para un abogado litigante es razonable que consiste primero en recurrir él tiene obviamente ¿no? un médico de su confianza a quien refiere a sus clientes para que lo examine obviamente un abogado no tiene por qué saber si una lesión significa una incapacidad más o menos del 5 más o menos del 20 o más o menos del 30% obviamente un esguince en un dedo no va a ser un 90% y quedar parapléjico no va a ser un 5% pero en los casos intermedios es muy difícil cuantificar un 10 un 20 un 30 uno no es médico no tiene por qué saberlo entonces una buena idea ¿no? puede ser recurrir a este especialista médico psicólogo por supuesto depende la especialidad que fuese para arribar a un porcentaje de incapacidad diríamos estimativo previo como para poner en la demanda ¿verdad? de lo contrario insisto es como hacerlo a ciegas y obviamente luego el perito médico designado de oficio dirá médico legista o psicólogo o psiquiatra hará la estimación que corresponda mayor o menor pero para la cuantificación en la demanda y luego eventualmente en el cuestionamiento que se haga en la expresión de agravios de esa sentencia yo estimaría y lo digo leyendo sentencias de cámara que es lo que más leo que hoy hoy en 2021 en Argentina un punto de incapacidad aproximadamente bien podría oscilar me refiero razonable obviamente no una indemnización miserable desde luego no la tomo en cuenta pero dentro del margen de lo que considero razonable o mayoritario o más frecuente me animaría a oscilar entre un 20 25 mil pesos por punto de incapacidad como más bien mediano tirando a no mucho hasta 35 mil pesos o no más de 40 mil pesos por punto de incapacidad tirando más bien hacia generoso insisto en el contexto de los fallos que suelo leer y de los criterios con los que me suelo encontrar entonces de esta manera digamos si una persona sufre una incapacidad psicofísica me refiero física más psicológica del 20% por ejemplo bueno que eso signifique una indemnización cercana por ese rubro a los 600 mil pesos más o menos a los 700 mil pesos no parece un criterio no digo que sea adecuado obviamente yo prefiero tener mi salud y mi vida íntegramente conservada que tener dinero pero bueno algún monto hay que poner es creo yo un monto habitual razonable relativamente los puntos surgen de una pericia que establece por distintos tipos de lesiones un grado de incapacidad y es habitual también digamos no tendría por qué ser así necesariamente pero es lo que ocurre que se suele otorgar por daño extrapatrimonial aproximadamente la mitad de la incapacidad sobreviniente entonces sería muy habitual encontrar en un caso de estas características por ejemplo 700.000 pesos por incapacidad y 350 por daño moral es muy habitual encontrarlo de esa manera o un poco más de la mitad digamos 800 y 500 por ejemplo etcétera en caso de muerte no tenemos incapacidad tenemos valor vida tenemos pérdida de chance y por supuesto el daño extrapatrimonial y los gastos funerarios en casos de muerte eso bueno justo lo habíamos dado en el otro taller pero podemos hacer obviamente a lo largo del año si me siguen invitando puedo ir alternando los dos talleres u otros no tengo problema hoy solo me refería a cuestiones específicas que traje a colación pero evidentemente claro que la observación es muy buena no se aplica todo este análisis de la incapacidad sobreviniente a casos de fallecimiento donde el rubro es diferente bueno son solamente algunas ideas para cuantificación de las partidas indemnizatorias tenemos de cuantificación del daño doy una charla específica en otro espacio que bueno si quieren luego lo pueden ver en el instagram pero no quiero quitar tiempo del taller digamos hablando de otras actividades pero también doy un seminario específico de cuantificación del daño si les interesa especialmente el tema también a mí me fascina como ven me apasiona hablar del tema y compartirlo con lo cual es muy interesante para mí bueno para tener tiempo para preguntas y ya siendo casi las siete paso de bloque segundo bloque casuística y aspectos específicos seleccioné cuatro cuestiones que me parece interesante este debatir sacar a colación son bien concretas como ustedes primero transporte benévolo transporte benévolo que es aquel en el cual también llamado transporte de cortesía ¿verdad? en el que la persona que presta esa actividad o ese servicio de transporte lo hace sin contraprestación si yo le pago a una empresa de transporte me subo un colectivo para que me traslade eso no es transporte benévolo si yo no le pago porque soy un escolar que puedo viajar gratis tampoco es transporte benévolo esto es muy importante no es gratuito no todo transporte gratuito es benévolo si a la inversa pero podría haber un contrato de transporte gratuito no benévolo por ejemplo si viajo gratis en el colectivo podría si el contrato es oneroso por supuesto no es transporte benévolo sea con una empresa de colectivos o de micros de larga distancia o trenes o lo que fuese pero si es transporte benévolo cuando un amigo me pasa a buscar por mi casa para ir juntos a tomar una cerveza o cuando desde el bar me voy con un amigo que me deja en mi casa y luego sigue ruta hacia la suya es decir ese transporte que se presta gratuitamente pero ya sin contraprestación pero por alguien que no se dedica a prestar transporte esa es la nota característica no es un profesional del transporte es una persona cualquiera común que transporta a otra y en el transcurso del viaje le causa un daño por ejemplo porque choca contra un poste o contra otro automóvil o porque frena de golpe y lo que fuera entonces dos cuestiones que me pareció interesante mencionar en relación a esta figura primero con el sistema del viejo código se dio una discusión muy interesante aunque no demasiado relevante en la práctica la verdad pero si muy interesante en la doctrina y en la teoría acerca de dos grandes cuestiones primero si la responsabilidad del transportista de cortesía era contractual o extra contractual y por otra parte si era objetiva o subjetiva porque subjetiva bueno justamente al hacerlo de favor por qué hacerlo cargar con el rigor que implica la responsabilidad objetiva sin necesidad de culpa bueno esta discusión muy interesante desde mi punto de vista yo siempre participé de la posición de que se trataba de una responsabilidad extra contractual objetiva como en cualquier otro caso diríamos de siniestralidad vial sin contrato básicamente como una cosa riesgosa pero en el nuevo código esta discusión no tiene mayor sentido primero porque como todos sabemos se han eliminado casi todas las diferencias todavía subsisten algunas muy poquitas muy aisladas entre la responsabilidad contractual y la extra contractual pero prácticamente se han borrado en su totalidad con lo cual poco interesa en la práctica encuadrar la fuente aquiliana o contractual de este tipo de responsabilidad y en segundo término porque la responsabilidad por intervención de una cosa riesgosa es objetiva sin ninguna duda este debate en la actualidad está completamente superado ¿sí? eso por un lado para clarificar una cuestión que en alguna época fue discutida hoy ya no tiene mayor sentido entrar en esa dicotomía luego y esto es también interesante ¿no? el emplazamiento en juicio del transportador de cortesía uno diría pero qué raro demando a mi amigo o incluso puedo demandar a un familiar que me estaba llevando en su automóvil y sufro un daño ¿cómo? ¿cómo tengo necesidad de demandar a esta persona cercana de hacerlo transitar un juicio como parte demandada? bueno la realidad es que habría que explicarle ¿no? probablemente que la finalidad de ese de esa conducta procesal de traerlo a juicio consiste en poder traer también a la aseguradora desde luego que si a mí un amigo que me está llevando el auto en su auto a un lugar y sufro un daño en el camino yo no le voy a querer cobrar a él una indemnización pero sí a su compañía de seguro con quien no me une ninguna relación de amistad y como la regla general absolutamente preeminente en esta materia es que no se puede demandar directo a la compañía aseguradora no hay acción directa contra la compañía de seguros porque responde justamente por asegurar al demandado o sea su función es mantener indemne el patrimonio del asegurado entonces si no traigo al asegurado al juicio no puedo demandar a la compañía de seguros que es a la que realmente le quiero cobrar entonces mi amigo me dirá ¿cómo me demandas? bueno te demando a vos pero la indemnización se la voy a cobrar si gano a la compañía de seguros en el otro taller me han dicho pero alguna vez alguna vez se puede traer hay acción directa digamos sí pero es muy aislado es muy poco habitual y la regla absolutamente general es que no se puede no hay acción directa contra el asegurador con lo cual es importante ahora me refiero enseguida a esta defensa de no seguro es verdad pero les pido solamente dos segundos listo disculpen entonces esa es realmente la finalidad digamos de emplazar en juicio al transportador de cortesía bueno segundo punto conductores profesionales por supuesto que antes de entrar en el sub punto que escribí debajo uno dirá bueno un conductor profesional tiene el deber ¿verdad? de ser aún más experto diríamos si si yo voy cruzando la calle o en mi automóvil y me choca otro automóvil por supuesto que responde objetivamente ya todos lo sabemos ahora si además la persona que me choca es un colectivero que se dedica a manejar colectivos todos los días muchas horas por día o el conductor de un camión de gran porte que traslada mercaderías de una provincia a la otra además de todo es alguien profesional que se dedica a conducir con lo cual tenía que tener todavía más cuidado debía estar en mejores condiciones de no dañar porque es un experto conductor ¿eso es responsabilidad objetiva? no porque me estoy metiendo con la condición personal del dañador y sin embargo se encuentran los expedientes es donde yo digo que desde mi punto de vista se filtra esa consideración de culpa de la que en la práctica es difícil escapar bueno eso ya lo dije no lo voy a reiterar el punto también un punto discutido álgido es si responde el chofer del colectivo que es lo más habitual ¿no? porque no diría bueno también si responde el maquinista en el tren o así en los demás medios de transporte pero bueno lo más habitual es encontrar esta problemática en el conductor profesional colectivo ¿verdad? y la pregunta sería si el chofer del colectivo responde como guardián de la cosa riesgosa la cuestión es álgida la mayoría de la jurisprudencia en la actualidad desde mi yo no la comparto esta postura pero bueno es la que es entiende que no entiende que no que la existencia de una relación de dependencia entre el chofer como dependiente y la compañía de transportes como principal opera como una barrera para considerar al chofer del colectivo como guardián de la cosa riesgosa porque en realidad el guardián es la empresa de transportes que es quien decide cómo se mantiene ese colectivo si se cambia por otro más nuevo cambiarle las pastillas para frenos el recorrido que hace en fin los horarios que tiene los inspectores que los controlan etcétera etcétera el guardián del colectivo es la empresa de transportes el chofer es un simple dependiente que no llega a ser guardián yo personalmente no comparto esa postura desde mi punto de vista el chofer es el guardián material del colectivo porque es quien está al volante y tiene el poder fáctico de dirección de la cosa en el momento concreto es quien decide si frena y abre la puerta o si hace las dos cosas a la vez si cede o no la prioridad de paso confiando en que el peatón se va a asustar y va a frenar y pasa el colectivo para no llegar un minuto tarde o si por el contrario avanza igual el chofer es guardián material de la cosa en el momento concreto en el que la tiene bajo su mando en sus dos manos al volante y sus pies en los pedales sin perjuicio de que también es guardián intelectual guarda intelectual la compañía de transportes que es quien tiene el poder no ya fáctico materiales la palabra es difícil encontrarle un sinónimo sino el poder de organización de la actividad de mantenimiento de la cosa de su dirección en un sentido más amplio como mencionaba hace unos minutos pero no dejan de ser ambos guardianes en distintas teorías de la guarda esto es obviamente un tema avanzado de obligaciones pero bueno a veces ocurre a mí una sola vez me tocó tratar este tema en un expediente concreto y bueno ahí me encontré con la existencia de posturas diferentes donde la mayoritaria es la que mencioné en primer lugar solo responde la compañía y obviamente el dueño del vehículo si fuera otro y la aseguradora y la postura minoritaria yo participo de esta última también responde el chofer se me dirá que exquisito si en la práctica igual a quien le voy a cobrar la condena a la compañía de seguros millonaria con domicilio fácilmente ubicable con bienes fácilmente embargables y ejecutables o al chofer que es una persona física tal vez un trabajador con menos patrimonio seguramente y bueno a ver eso es una cuestión que digamos elegirá cada parte pero no se puede privar del derecho que el ordenamiento me confiere por una consideración práctica y si una una persona rencorosa que quiere ejecutarle la condena al chofer porque es quien considera que efectivamente tendría que haber quién por qué por una consideración meramente estadística como suelen tener más plata las compañías de seguro o de transporte que los choferes no se bueno no demandemos al chofer no funciona así la responsabilidad solidaria es el el damnificado el que elige a quién quiere ejecutar no otra persona no no el juez ciertamente bueno esa es mi postura no se ve tan seguido pero de vez en cuando sí a mí en cinco años de tratar con expedientes concretos lo vi una vez pero bueno el tema está tratado en doctrina y puede tocar y no está mal además bueno y sobre esto vuelvo después también estaría la consideración de cierre responsabilidad penal del chofer porque si al chofer lo condenan por homicidio o por lesiones la cuestión cambia nos puede servir para el juicio contra la compañía de seguros o la compañía de transporte entonces no es tan sencillo no es tan sencillo bueno presunciones de responsabilidad este punto también da para largo prioridad de paso avance en el cruce en vistente y en vestido mecánico bueno qué quiero decir en esta en relación a este tema básicamente dos aspectos que me parecen importantes por un lado que en las intersecciones con semáforo es crucial poder determinar obviamente con prueba objetiva con constancias de prueba objetivas concordantes numerosas cada parte lo mejor que pueda en el juicio a quien de los involucrados favorecía o no la luz del semáforo si esto se demuestra es prácticamente imposible salir de esa este digo podría ser que obviamente si yo cruzo en verde pero a 150 kilómetros por hora sí obviamente que también voy a ser responsable pero en la inmensa mayoría de los casos el que cruza con luz roja responde si es demandado o no cobra si es actor el respeto a la luz del semáforo es fundamental especialmente en choques de vehículos el peatón que cruza en rojo por supuesto que también está cometiendo un hecho ilícito y antirreglamentario pero todavía se podría argumentar que es habitual por lo menos en ciudades como Buenos Aires o en Mar del Plata o en ciudades de la provincia de Buenos Aires que son muy populosas donde es habitual que algunos peatones aunque no deberían cruzan en rojo entonces aún frente a la hipótesis de esa conducta antirreglamentaria el conductor debería haber frenado o previsto tal vez una concurrencia un 80-20 un 70-30 todavía podría pensar en algún supuesto aislado donde algún juez más contemplativo no rechace la demanda completa pero si es auto contra auto o auto contra moto en fin rodados que cruzan una intersección el que cruza en rojo pierde el 99,9% de las veces ahora bien cuando no hay semáforo ahí es donde se nos impone esta consideración de la prioridad de paso bien ahí voy a perfecto hay dos puntos muy interesantes me han planteado en las preguntas voy leyendo algunos perdonen es totalmente aleatorio abro el chat veo dos o tres preguntas y bueno las tomo para lo que estoy explicando ¿qué pasa cuando no hay semáforos? bueno cuando no hay semáforos tenemos que estar a la prioridad de paso la prioridad de paso según qué ordenamiento porque este punto también es importante la regulación de la circulación vial es de naturaleza local entonces tenemos sí la ley nacional de tránsito pero para las rutas nacionales ¿verdad? para en su momento la capital federal cuando no era una ciudad autónoma pero si estamos en provincia de Buenos Aires rige la ley el código provincial la ley provincial que es el código de tránsito si estamos en la ciudad de Buenos Aires en un barrio porteño rige el código de la ley 340 y así en cada provincia rige su propia circulación vial entonces hay que estar antes que nada a la norma aplicable me dirán bueno pero ¿y la justicia nacional en lo civil aplica la ley nacional de tránsito? sí es cierto en la práctica ocurre eso sin embargo bueno no habría que prescindir en principio es un tema poco explorado pero bueno no lo voy a explorar yo en este momento la aplicación del código de tránsito porteño en la ciudad de Buenos Aires por los jueces nacionales todavía justicia nacional en lo civil entonces bueno hay que identificar correctamente la norma aplicable porque por ejemplo una norma le puede dar prioridad al que circula por la derecha mientras que otra puede darle prioridad al que circula por una arteria de mayor jerarquía entonces si yo vengo por una calle pero por la derecha y choco contra alguien que viene por la izquierda pero por una avenida ¿qué me importa más? ¿la derecha o la jerarquía de la vía o de la arteria? bueno esa respuesta me la da la normativa aplicable y sí la provincia de Buenos Aires adhirió a la ley nacional con algunos pequeños cambios que rigen en todo lo que no adhirió pero el código de tránsito de la ciudad es diferente y prioriza la jerarquía de las arterias y no la derecha entonces bueno digamos según en qué posición esté cada litigante hará valer un criterio o el otro ahora bien y este es el punto en el que quería detenerme principalmente esa prioridad de paso que es existe es real y emana de la norma que la consagre no es absoluta en esto sí es unánime la jurisprudencia encontramos expresiones tales como que la prioridad de paso no es un bill de indemnidad que autorice a desentenderse de las contingencias del tránsito no puedo yo por tener prioridad lanzarme como obviamente debo siempre tener ese guardar observar ese deber de conducir de manera defensiva cautelosa precautoria y en qué se refleja eso en la práctica en que si un dañador embiste con su parte frontal normalmente o lateral frontal a quien no tenía prioridad de paso en principio pero ya ingresó en la encrucijada ahí esa prioridad se relativiza o se pierde ¿me explico? yo puedo estar circulando por la derecha o puedo estar circulando por una vía de mayor jerarquía pero si choco a otro conductor que ya ingresó y que está terminando de cruzar y lo han visto no puedo válidamente reclamar o exonerarme según sea actor o demandado porque tenía prioridad de paso si está bien tenía prioridad de paso si llegamos al mismo momento o relativamente en el mismo momento cercano al cruce pero si uno comienza a cruzar y ya más que haber comenzado a cruzar se habla del eje medio o la línea media cuando el automóvil llega a la mitad de la encrucijada y es embestido por eso la figura de embistente y embestido pierde esa prioridad y procede entonces el correspondiente reclamo ¿me explico en este punto? o sea la prioridad existe sí pero en principio cuando se llega al cruce sin semáforo porque si hay semáforo hay que estar a la luz en el mismo momento o en momentos cercanos si el automóvil que no tiene prioridad ya llegó a la mitad del cruce o con mayor razón lo está terminando y es luego embestido el embistente por más que tenga prioridad en abstracto que lo hubiera tenido en ese caso concreto no va a salir victorioso en la contienda y este punto es clave porque define muchísimos juicios de daños y perjuicios donde especialmente en intersecciones en zonas no tan concurridas donde suele haber semáforo obviamente el 9 de julio es muy difícil que ocurra esto o en la avenida Libertador digamos en provincia de Buenos Aires pero en barrios donde las calles más residenciales no son tan concurridas esto es muy 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 habitual que ocurra y esto es súper importante tenerlo en claro la prioridad de paso es un elemento importante sí pero no es un comodín con el que se gana el 100% de los juicios ¿bien? finalmente y retomando alguna alguna cuestión anterior algunos criterios actuales en materia de franquicia límite de cobertura y defensas de no seguro bueno en materia de franquicia que es el descubierto obligatorio es decir un valor hasta el cual el asegurador por supuesto estos tres sistemas son compañías de seguros ¿no? exclusivamente la franquicia es un valor hasta el cual la aseguradora no responde solamente el asegurado y recién por encima de esa franquicia comienza a responder el asegurado es una figura común a cualquier seguro desde ya pero en los seguros obligatorios como el de la responsabilidad civil para la circulación vial hay una hablo de la justicia nacional en lo civil que es la que conozco más existe un plenario o barrio muy conocido que declara inoponible al damnificado la franquicia que pudieran haber pactado el asegurador y el asegurado en la póliza ¿sí? será cuestión de sus relaciones internas pero es inoponible a la víctima que le puede reclamar el 100% a la aseguradora incluidos los 40 mil pesos que es la franquicia vigente en la actualidad en este punto ¿sí? luego ¿qué ocurre? que la corte también en el mismo caso o barrio y luego en otros como Flores con Evangelista por ejemplo uno de los más recientes Flores con Evangelista no Flores y Evangelista son dos casos distintos pero ambos de la corte en su actual integración tiene una postura contraria entonces ¿qué quiero decir? contraria es decir que es oponible a la víctima el descubierto obligatorio o la franquicia entonces ¿qué es lo que ocurre en la práctica? por lo menos en el Fuero Nacional bueno que estas cuestiones llegan a la corte por recurso extraordinario o queja si se deniega y en general son revertidas son revocadas las decisiones de la cámara que se atienen al plenario por supuesto bueno cada litigante en su postura hará lo que beneficie a su cliente ¿no es cierto? desde ya el abogado de la parte actora invocará toda la doctrina y la jurisprudencia el derecho de daños moderno el principio de la reparación integral la constitucionalización del derecho privado la función social del seguro etcétera etcétera y dirá que es inoponible y el abogado de la citada dirá que los contratos solo producen efectos entre partes y que no puede beneficiarse un tercero ¿verdad? de una cláusula que le es ajena insistirá en que la corte en sus fallos es ejemplificadora y que no se puede ir en contra de sus doctrinas judicial porque es una pérdida de tiempo un dispeño jurisdiccional en fin cada litigante obviamente dirá lo que le convenga a su cliente y el tribunal bueno aplicará su criterio desde ya pero ese es un poco el paño en la actualidad en esta materia con el límite de cobertura no es ya el piso a partir del cual responde el asegurador sino el techo hasta el cual responde ¿no? diríamos una limitación de cobertura como máximo tope que fija el límite justamente de la responsabilidad del asegurador en esta materia bueno tenemos planteo análogo ¿no? ¿es oponible o no a la víctima ese límite de cobertura? acá la cuestión es un tanto más flexible en la práctica encontramos tal vez un análisis más casuístico depende de cuál sea ese límite si ese límite es irrisorio hay compañías de seguro especialmente las que aseguran a las motocicletas que tienen un límite realmente irrisorio 125 mil pesos 200 mil pesos como máximo por evento y bueno si una moto atropella a dos personas y las matan evidentemente no puede limitarse la responsabilidad de la compañía a 200 mil pesos por evento es ridículo o sea desnaturaliza la función del seguro obviamente no se le va a dar valor a esa cláusula que además será tachada de abusiva de nula de injusta de inequitativa y de todo cuanto el juez estime adjetivarla ahora cuando esa limitación de cobertura no es irrazonable encontramos algunos magistrados que si la consideran y la ponderan y la tornan inoponible al actor si comparto yo no comparto la postura de la corte en esta materia y en alguna que otra también y en otra sí por supuesto es una ciencia social claro exactamente condenan en la medida del seguro bien y luego tenemos otras defensas de no seguro la más habitual sería la falta de pago de la póliza o la anulación de la póliza por falta de pago o la falta de denuncia del asegurado no haya denunciado al asegurador el siniestro el siniestro hay otras estas son las más habituales en esta materia depende el caso depende la defensa obviamente depende mucho la prueba desde ya la pericial contable será fundamental en este en este punto pero bueno el criterio la regla o el principio general es interpretarla siempre con alcance restrictivo porque justamente tratándose de un seguro obligatorio que tiende a que las víctimas de accidentes de tránsito puedan obtener una indemnización efectiva de los daños que sufren bueno es más restrictivo el análisis que se hace con en relación a un seguro voluntario por ejemplo en una mala praxis médica donde el galeno es libre o no de contratar un seguro bueno hay el límite de cobertura la defensa de no seguro se evalúa con mayor estrictez digamos más literalmente bueno último panorama lo haré más rápido porque quiero también tener mínimo mínimo 20 minutos para debate preguntas etc así que iré más rápido en esta parte de última si alguno de estos puntos les interesa más lo profundizamos en esta última parte pero menciono acá cuatro aspectos procesales concretos que me parece que está bueno traerlos al tapete primero causas civil y penal bueno todos sabemos la vinculación que existe entre la existencia de un proceso penal respecto del curso del proceso civil en principio si por el mismo hecho por ejemplo existe una causa por lesiones graves o gravísimas u homicidio respecto del conductor que atropelló y además la causa civil contra ese conductor y el dueño y la aseguradora por la indemnización de los daños y perjuicios sabemos que en principio el juez civil debe aguardar el dictado de la sentencia penal para dictar la suya propia y que a su vez tendrá alcance de cosa juzgada determinados aspectos de esa decisión que adopte el juez en lo penal es decir la existencia del hecho y la existencia de culpa en su caso el derecho penal si es subjetivo requiere culpabilidad la configuración de un delito mientras que la absolución por falta de prueba del hecho hace también cosa juzgada en la sentencia civil que se vaya a dictar no así la falta de culpa ahora bien esto lo sabemos todos es un tema clásico de obligaciones y daños también sabemos y ahora desde el punto de vista procesal bien estrictamente procesal que es muy útil la prueba que se produce en el proceso penal para el juicio civil ¿por qué? ¿porque el juicio penal es más importante? no pero porque en el juicio penal por un lado tenemos constancias que se producen de manera inmediata ¿verdad? cuando el policía o el patrullero con policías llega al lugar del hecho constata y eso comienza a dar lugar a una instrucción primero que es una prueba muy fresca o sea se está llevando a cabo no bien ocurrió el accidente no le da tiempo al imputado o luego al demandado en sede civil hacerse asesorar por un abogado y brindar la versión que más le conviene o lo que le dijo un amigo o el abogado del asegurador lo que declara en el lugar y en el momento tiene mucho valor para el juez que desde la sana crítica le confiere importancia a esas pruebas y además está llena de instrumentos públicos porque todas esas actuaciones policiales hacen plena fe hasta tanto sean redarguidos de falsedad distinto a una denuncia de siniestro que presenta particularmente un sujeto ante una empresa privada entonces además de ese importante valor que tiene el proceso penal pendiente y que tiene este la este sentencia penal dictada en materia de prueba si es realmente este importante porque el CUID del 1775 inciso C del código civil bueno porque es el que autoriza al magistrado a dictar sentencia igualmente es decir sin esperar la sentencia penal cuando se funde en un factor de atribución objetivo que es la regla absolutamente general entonces es un tema para debatir en extenso pero desde mi punto de vista este artículo este inciso de este artículo invierte la regla general de siempre donde el juez civil debe esperar a que dicte sentencia al juez penal salvo extensión de la acción penal salvo dilación irrazonable plenaria morullo etcétera pero si el juez civil puede dictar sentencia cuando la imputación es objetiva bueno puede dictar sentencia casi siempre porque estamos siempre salvo que sea no sé una bicicleta que uno supone que es una responsabilidad subjetiva en cierta postura doctrinaria bueno siempre vamos a estar en presencia de una responsabilidad objetiva entonces y entonces si el juez dicta sentencia primero y luego dicta sentencia al juez penal hay que revisar la sentencia civil creo que es problemático pero bueno es un tema para profundizar luego presunciones de daño y exigencias de prueba desde el punto de vista procesal también es muy importante tener en cuenta que hay determinados daños que se presumen por ejemplo el daño extra patrimonial por la incapacidad sobreviniente o por el fallecimiento de otra persona me refiero a los milificados indirectos no se debe probar no necesito se puede hacer pero no es indispensable aportar a un testigo que diga que desde que perdí la movilidad en ambas piernas estoy muy triste y mi vida se ha visto frustrada y empeorada para siempre surge de la propia naturaleza de los hechos con mayor razón el dolor y la angustia que producen perder a un cónyuge a un hijo a un padre etc el daño moral en estos casos se presume no es necesario probarlo los daños que suponen los gastos médicos farmacéuticos de traslado en casos de incapacidad sobreviniente se presumen también no necesito guardar los tickets si lo hago bueno mejor pero no me van a rechazar el daño por no haber guardado los tickets de los taxis que me tuve que tomar para ir al hospital o para ir a hacer mis cosas luego del accidente son daños que se presumen en cambio otros daños exigen prueba típicamente la incapacidad física la incapacidad psicológica la desvalorización del rodado la deberán acreditar dar cuenta de ello en un informe pericial el perito médico el perito psicólogo o el perito ingeniero mecánico respectivamente se presume su existencia y perdón que no se presume su existencia y menos aún su cuantificación si los primeros no los que mencionaba en segundo lugar entonces determinados daños sin la prueba que los acredite objetivamente no corren digamos no se van a otorgar en la práctica me parecía también interesante mencionado finalmente apelación de la sentencia trámite en segunda instancia bueno muy importante si muchas veces ocurre que la sentencia que se dicta en primera instancia puede adolecer de errores de imprecisiones incluso puede ser un rechazo de la demanda que al actor lo priva totalmente de de una indemnización o al contrario ¿verdad? el demandado probó suficientemente su exoneración o así estima y sin embargo bueno el juez omite valorar una prueba y condena igual bueno es muy importante desde ya cuando la sentencia definitiva que pone fin al proceso causa gravamen irreparable siempre que sea apelable por el monto que es lo más habitual en la actualidad prácticamente cualquier caso de siniestros viales supera el monto de para para ser apelable la sentencia torna muy importante para cada parte apelar esta sentencia normalmente al tratarse de procesos ordinarios de conocimiento y ordinarios el recurso se va a conceder libremente entonces esto implica para las partes la posibilidad excepcional pero abierta existe a veces no tan infrecuentemente de vez en cuando ocurre permite la posibilidad de denunciar hechos nuevos siempre en los términos del código procesal por supuesto y también de solicitar la apertura a prueba en segunda instancia ¿verdad? y esto a veces ocurre ocurre especialmente cuando faltó alguna prueba que puede ser importante alguna prueba pericial para examinar los libros de la compañía de seguros o para designar a un perito digamos más especialista en una materia por ejemplo un perito traumatólogo que pueda opinar fundadamente científicamente con mayor especificidad que un perito médico legista generalista ¿verdad? todo esto por supuesto bueno se hace en los términos en los que prevé el ordenamiento procesal la tramitación en segunda instancia no es la regla general por supuesto lo habitual es que simplemente se expresen agravios se contesta en los traslados de esos agravios recomendable hacer ambas cosas especialmente expresar agravios porque si no el recurso va a quedar desierto desde allá contestar agravios digamos no es fundamental es más bien una carga si se quiere menor pero no deja de ser importante y adecuado a una labor profesional diríamos completa y por último y para cerrar y escucharlos a ustedes me parece un elemento que cabalga entre lo jurídico y lo moral pero no deja de ser también jurídico que tiene que ver con bueno lo dicho en la diapositiva la buena fe procesal y las sanciones procesales a las que puede dar lugar el incumplimiento justamente de esa buena fe procesal yo diría desde dos cuestiones al menos dos cuestiones que me parece interesante traer a colación desde mi experiencia simplemente conversando con tantos colegas literalmente cientos de colegas compartir no hago otra cosa en realidad que compartir mis visiones jurídicas sobre los temas que me interesan es lo que vengo a hacer estos talleres y a todo espacio académico pero me gusta cerrar con esta idea en esta ocasión dos cosas finalmente primera el ejercicio del derecho de defensa por supuesto es una garantía constitucional es un derecho fundamental y es también creo yo noble incluso que en supuestos de imputaciones de daño injusto estamos hablando de derecho civil por supuesto no quiero meterme en hechos muy graves del derecho penal donde la discusión sería distinta pero en supuestos donde estamos en definitiva solicitando o resistiendo u otorgando según donde estemos ubicados sumas de dinero en concepto de indemnización aún por daños físicos o extrapatrimoniales pero lo que se reclama en estos juicios en definitiva es dinero es muy importante que se garantice el derecho de defensa de las partes por supuesto que sí es indispensable y está muy bien que eso sea así y está muy bien que haya abogados y abogadas de parte demandada o de las compañías de seguro por el solo hecho de ser presuntos dañadores o las compañías de seguro por el solo hecho de ser empresas que cotizan en bolsa y muy acaudaladas y sin duda que sus directivos seguramente están en la pileta de su country mientras su asegurado atropelló a un pobre señor que circulaba o que cruzaba la calle todo eso está muy bien es cierto y está bien el derecho de daños hoy está pensado también para esa realidad para proteger al más débil sin duda pero también es justo que esa compañía de seguros que ese demandado tengan su derecho de defensa en juicio y que lo puedan ejercer adecuadamente eso es fundamental porque si no se cae la justicia del sistema sobre esto creo que podemos estar todos de acuerdo ahora bien el ejercicio del derecho de defensa no significa la defensa en cualquier a cualquier precio y de cualquier manera entonces yo me quedo con dos ideas por un lado el ejercicio del derecho de defensa no autoriza a mentir descaradamente por supuesto no tiene el deber de allanarse el demandado ni la citada desde ya puede ejercer su derecho de defensa resistiendo la pretensión del actor la pretensión indemnizatoria pero no se puede mentir descaradamente no se puede decir el asegurado no denunció el siniestro y luego del libro contable en la compañía surge que sí no se puede decir mentira yo no estaba circulando en ese día en ese horario y por ese lugar y de una cámara ubicada en el lugar surge que sí o de ocho testigos distintos que lo vier surge que sí esa mentira no se puede no se debe y no se puede hacer y si se hace acarrea una sanción por temeridad y malicia que en la práctica no es habitual que se otorgue es verdad justamente porque el derecho de defensa está bien pero el derecho de defensa regularmente ejercido no abusivamente ejercido de buena fe no de mala fe se me dirá pero encima que lo planteo nunca me lo dan y ni siquiera gano las costas los humos me las imponen a mí porque no me salió o en el orden causado tienen razón muy rara vez se otorgan sanciones procesales pero tengo para mí que eso cambiará cuanto más lo soliciten los abogados cuanto más insistan los abogados tanto más los jueces serán permeables a otorgarlas en los casos que lo amerita por un lado y por otra parte tampoco así como no se puede mentir descaradamente al menos bueno obviamente que no se debe mentir en general pero es obvio que se puede tener distintas versiones la parte cada parte en el rol que ejerce en el litigio es indudable si no todos serían demandas y allanamientos o conciliaciones desde ya no había controversia no habría litigio pero no se puede mentir descaradamente y de cualquier manera y tampoco se puede y esto creo que es lo más importante con lo que me quiero despedir de esta parte de las diapositivas y luego los escucho no se puede menos aún minimizar el dolor ajeno el daño que sufre otra persona cuando especialmente cuando en un accidente de tránsito sufre daños psicofísicos permanentes más aún de gravedad o cuando pierde la vida obviamente en un chape y pintura sí se dirá bueno qué quiere el actor ya está a lo sumo le pago los arreglos bueno será un argumento válido pero ver como he visto lo he visto no me lo han contado lo he visto oponerse a la procedencia del daño moral de un padre por su hijo que ha fallecido porque no se pudo probar que el hijo ya siendo adulto mayor de edad y viviendo solo no probó la relación que tenía con él que se veían seguido o que tenían una buena relación o que tenían proyectos juntos o decir que exagera el daño que es desmesurado a veces pasa el juez de primera instancia no sé alguien que sufre un daño gravísimo gravísimo y le fija no sé 200 mil pesos y en la expresión de agravios que es desmesurado que los jueces con dinero que no es suyo fijen indemnizaciones exorbitantes una indemnización exorbitante a ver 200 mil pesos para alguien que perdió un brazo y en el escrito insistir sobre la fabulación y el invento del dolor no ejercicio del derecho de defensa sí pero con respeto con empatía mínimos o cuanto menos con argumentos neutrales pero insisto la banalización la minimización de cualquier manera con cualquier expresión del dolor ajeno no es el camino para defender a los clientes ni para impartir justicia tampoco sí y además de que habla muy mal de quien de quien redacta ese escrito y lo presenta en un tribunal y predispone mal también a los a los que lo vemos del otro lado expone a los profesionales a sanciones procesales porque eso no es ejercer el derecho de defensa de manera sana de manera regular y de manera acorde a la buena fe es simplemente la última idea con la que cierro bueno ahora sí muchas gracias por la atención por las preguntas y también por la paciencia porque al final salvo dos tres cositas en el chat no he podido escucharlo pero ahora sí ahora sí abro el chat abro todas las cámaras este todos las los cuadraditos y los escucho bueno muchas gracias a ustedes bueno les propongo lo siguiente para empezar como hay muchos mensajes juntos en este momento que recién también prefiero a quienes se animaron a levantar la mano si le parece a Guido este abrir el audio de alguno de ellos dos y luego vamos seleccionando alguno en el chat obviamente este bien ahí Martín no sé si le llegó la solicitud ahí va sí qué tal buenas tardes ¿me escuchan? sí qué tal muy buena la charla doctor no perdón de cámara porque no me escuchan en el chat muchas gracias quería consultarle qué fórmula qué fórmula utilizar qué es lo que usted está viendo con el tema de cuantificación si Mendes y también bueno estar la duda del tema de cómo cuantificar el valor vida ¿no? me voy a ir a tu Instagram para ver el curso que usted dio sobre el tema pero bueno qué es lo que finalmente se está usando y qué es lo más conveniente excelente pregunta excelente pregunta mire me voy a anotar un par de cosas que dijo para no olvidarme de tocar ninguna de ellas este varios puntos primero las fórmulas Vuoto Méndez alguna otra que existe y ahora no me acuerdo porque no tengo mucho contacto con el fuero laboral es que no son de utilización en general en el fuero civil o comercial especialmente en el fuero civil para incapacidad entonces fórmulas como en el fuero laboral en el fuero civil no encontramos la verdad es que por lo menos no esas fórmulas no esas fórmulas como tales porque bueno funcionan en otro lo mismo la tasa de interés lo mismo la carga de la prueba bueno nacieron en el derecho laboral en el fuero laboral y bueno tienen en su mayoría este uso digamos en ese en ese fuero ahora bien no esas fórmulas pero si otras digamos sí efectivamente en nuestro medio si ustedes les interesa normalmente las fórmulas favorecen a la parte actora porque con esas fórmulas se llega en general en la mayoría de los casos a números más elevados que la estimación a ojo digamos así del 165 del código procesal o sus equivalentes del juez entonces normalmente el que pugna porque se aplica en fórmula suele ser el actor en general salvo que sea de edad muy avanzada en cuyo caso no bueno en nuestro medio si a ustedes les interesa académicamente o prácticamente porque están defendiendo a una víctima los principales exponentes de este criterio de las fórmulas matemáticas en la argentina son sebastián picasso que juez de la cámara civil en la sala excelente juez por otro lado profesor titular de la facultad bueno un genio realmente un jurista brillante y es uno de los grandes paladines de las fórmulas matemáticas en ejercicio de la magistratura en la actualidad y de hecho en sus fallos en la sala cuando vota digamos encontramos precisamente estas fórmulas y también en algunos jueces de primera instancia que siguen esta postura y cuyos fallos tal vez no son más conocidos porque bueno obviamente circulan más los fallos de cámara que los fallos de primera instancia también Irigoyen testa Irigoyen testa es también un autor que ha escrito mucho sobre el tema también sobre el daño punitivo también difícil de cuantificar y Hugo Axiarre de La Plata son diría los grandes exponentes en la actualidad fallos de la corte Arostegui por ejemplo bueno hay no Huoto y Méndez insisto pero sí hay doctrina y jurisprudencia que pueden citar en apoyo de esa postura de las fórmulas matemáticas ahora bien así como digo esto también digo que hasta el momento la mayoría de los jueces y salas de la cámara no aplican fórmulas matemáticas todavía sigue siendo una postura minoritaria no ya Huoto y Méndez que no se aplican en general sino ninguna fórmula matemática con distintas justificaciones por supuesto pero todavía a pesar de la redacción del 1746 la mayoría no aplica fórmulas matemáticas ahora bien quienes las aplican tampoco y este punto por eso me interesó mucho la pregunta quienes aplican fórmulas matemáticas tampoco lo hacen de manera automática no es que una vez que asignan la edad el máximo digamos la edad jubilatoria estimada el ingreso estimado etcétera es una fórmula un poco complicada pero bueno uno completa reemplaza las variables por números y le da un resultado no es que condenan por ese monto luego ocurre que se hace todo ese desarrollo para decir que en realidad el resultado de esa fórmula matemática consiste en una pauta importante pero pauta orientadora al fin para el juzgador que igualmente tiene margen por el 165 del código procesal para digamos aumentar o disminuir ese normalmente si es una suma muy elevada bueno para disminuir ese número con lo cual lo que quiero decir es que fórmulas matemáticas sí pero hasta ahí todavía no son la regla para nada y en los casos en los que sí se las utiliza se las utiliza como pautas orientadoras ¿sí? eso en cuanto a las fórmulas matemáticas y luego en cuanto al valor vida una pregunta interesantísima un tema interesantísimo que es si la vida humana tiene por sí misma un valor económico de lo que no tenemos duda nadie podría válidamente en un paradigma como el que rige en la actualidad comprometido con el ser humano con la integridad con la vida de la persona humana y hay fallos de corte en este sentido muy conocidos y muy importantes Santa Coloma Gunther Luján Aquino Gonocito etcétera y todo el paradigma de la constitucionalización del derecho privado no hay ninguna duda de que toda vida humana vale por sí misma en términos espirituales la vida de un pobre la vida de un rico la vida de un joven la vida de un anciano todas sin distinción tienen un valor en tanto vida humana es decir daño extrapatrimonial siempre va a ser procedente gastos de sepelio siempre va a ser procedente ahora bien toda vida humana tiene un valor económico por sí misma y en su caso vale lo mismo bueno desde mi punto de vista no y no creo que esté mal decirlo ni creo que sea políticamente incorrecto decirlo objetivamente un futbolista que juega en la primera división de un equipo europeo genera con su vida muchísimo más dinero que yo en mi vida ejerciendo la la función judicial o la docencia o cualquier actividad remunerada que ejerza voy a juntar el 1% de la plata que tiene un jugador de fútbol en su cuenta bancaria nunca entonces desaparecida la vida de esa persona físicamente por un accidente de tránsito significa que se ha perdido más capacidad productiva económicamente que si me muera yo sí efectivamente de la misma manera que el fallecimiento de un anciano de 90 años que razonablemente no va a trabajar con posterior no hubiera trabajado con posterioridad al accidente económicamente vale menos o incluso podría no tener valor ninguno si una persona ya no se dedica a hacer absolutamente nada ni trabajar en una relación de dependencia ni trabajar contratado ni trabajar por su cuenta ni siquiera hacer tareas domésticas tenemos una persona que transcurre sus días y el resto de sus días en su casa sin salir de su casa mirando la tele o tejiendo o haciendo crucigramas y el único día que sale a comprar un cartón de leche es atropellado por un auto ¿qué valor económico tiene esa vida? nulo o casi nulo ¿eso quiere decir que esa vida no vale nada? por supuesto que no quiere decir eso pues sí vale como vida humana y el daño extrapatrimonial será todo lo millonario que sea para sus hijos para sus nietos porque han perdido a su padre a su abuelo y eso merece por supuesto una indemnización pero el valor económico de la vida humana no existe desde mi punto de vista por sí solo está asociado a la capacidad productiva en términos económicos que se relacionan por supuesto con la edad con los ingresos comprobados o comprobables de quien trabaja o puede trabajar en un trabajo más o menos calificado de la formación profesional o académica lo tengo absolutamente pensado ese tema lo he escrito en el libro de la cátedra sé que bueno no es una postura a veces muy compartida pero desde mi punto de vista hay que distinguir y llamar en esto bueno se nota que yo digamos la línea de Pizarro que fue nunca cursé con él la verdad porque le enseñé en Córdoba pero sí aprendí obligaciones leyendo de sus libros con Valles Pino y soy muy digamos tributario de esa línea de razonamiento de llamar a cada cosa por su nombre la vida humana vale por sí misma sí pero como vida humana económicamente no vale por sí misma vale en función de distintos factores si esos factores no están presentes y bueno hay vidas humanas que no tienen un valor económico per se pero es solamente una postura excelente pregunta sí ART buena pregunta también en el chat asegura ART claro cuando son accidentes in itineres habitualmente saben que la ley de riesgos de trabajo en el artículo 30 y pico no me acuerdo cuál es el 39 creo que para los números nunca tuve buena memoria pero sé que está en la LRT prohíbe de legelata acudir al juicio civil solo opto opto por la indemnización por el proceso especial en sede laboral o voy a juicio civil pero sin valerme de esa indemnización más rápida de la LRT esa esa opción excluyente fue declarada inconstitucional por la corte en reiteradas ocasiones y es también el criterio actual mayoritario con lo cual no impide ¿verdad? yo puedo ir primero contra el RT en el proceso especial por la ley especial en sede laboral y luego reclamar el resto en sede civil desde ya lo que sí hay que tener en cuenta es que se va a tener que deducir de la indemnización lo que ya cobré si no estoy cobrando lo mismo dos veces entonces es muy habitual que se pida ad effectum vivendi et probandi el expediente laboral para tener acreditada la parte de la indemnización que ya cobró la víctima entonces se restará de lo que el juez civil si da no sé dos millones de pesos pero el actor barra trabajador ya cobró 350 mil bueno será un millón seis cincuenta y así se hace constar en la sentencia bueno les propongo una más no sé si o dos si las contesto cortito Natalie Facundo que tenían levantada la mano ahí están qué tal profesor buenas muchas gracias por la posición muy buena gracias a ustedes por todos los comentarios y los aportes la consulta era respecto creo que fue uno de los últimos puntos que dijo sobre la eximisión de las compañías aseguradoras respecto al no pago sí pero más apuntado al tema de la jurisdicción en el sentido de obviamente yo entiendo que como letrado no tenemos por qué tener en cuenta previamente a la producción la prueba valga la redundancia sí es decir concretamente si yo como letrado puedo ir a capital en un siniestro en provincia una cuestión y la aseguradora tiene domicilio en capital claro eso tal cual sí sin duda sí si la aseguradora es no sé nunca lo ha pagado su cliente no el asegurado no importa pero eso se sabe después la sola circunstancia de que al menos una de las aseguradoras si hay varias o al menos uno de los demandados tenga domicilio en capital es razón suficiente para demandar en capital artículo 5 del código procesal sin duda sin duda de hecho es muy habitual eso ocurre incluso a veces uno se encuentra a mí me ha pasado un accidente de salta y bueno la aseguradora tiene domicilio en capital entonces tocó sorteado también es bastante taxativa no sé si taxativa pero bueno así es eso nos permite sin duda pero bueno tiene una duda sobre el no pago sin duda sin duda que sí después eso bueno si queda exonerada digamos bueno ya está obviamente no va a responder pero lo decide el juez digamos porteño bueno en la justicia nacional que funciona en la ciudad sin perjuicio del resultado final bueno les parece si terminamos con con Nathalie para no pasarnos del horario y bueno que son quienes levantaron tienen hace ya levantada la mano hace un rato ¿me escucha? sí hola bueno ante todo muy buena la clase muy interesante muchas gracias puntualmente a la cuestión de temeridad y malicia sí y bueno la buena fe procesal y en el buen arte de 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 en los casos que los abogados suelen pedir reiteradas oportunidades negligencias causidades infundadas y sin y sin ningún fundamento pero para nada sin leer el expediente sin leer nada procede o no procede de la temeridad y malicia yo lo he pedido y no no ha caminado pero bueno tengo pero ¿hay un aspecto cuadrado dentro de lo que es temeridad y malicia o hay otro no yo creo que vos estás en lo correcto y que la jurisprudencia mayoritaria en la actualidad ojalá algún día cambie es mi opinión personal por supuesto es digamos excesivamente exigente para dar temeridad y malicia porque me llama la atención que a veces reconocen el hecho reconocen cobertura reconocen toda la situación hasta a veces dicen bueno sí es el responsable pero después cuando comienzan a litigar ante cualquier situación sin sin contemplar los plazos procesales nada he retirado desiste en toda la prueba pendiente de producción acusan y temeridad de malicia ¿hay culpendencia a favor? sí, sí hay desde ya sí, sí hay pero bueno no es mayoritaria comparto plenamente con vos comparto o sea no es solamente la falta de respeto o la falta de empatía la que decía también hacer planteos inconducentes dilatorios evidentemente a ver tampoco el código no exige ser mala persona y burlarse de la contraparte dice a conciencia de la propia sin razón digamos un abogado o abogada medianamente preparado no puede ignorar que está pidiendo lo mismo por tercera, cuarta, quinta vez y ya le dijeron que no desde mi punto de vista sí pero bueno tal vez esté en la labor de todos nosotros cambiar eso en el futuro lo mismo pasa con las astreintes se imponen las astreintes a un banco 50 pesos por día les hace cosquilla 50 pesos por día exacto bueno estuvo intentando entonces pero voy yo diría que sí espero que sí y que lo cambiemos a ver tampoco es cuestión de que el juicio sea un digamos este un puntualmente me ha pasado un caso específico de que todo el juicio terminó con negligencia de pericia médica negligencia de pericia psicológica negligencia de pericia perdón de la parte informativa y claramente lo plantee en cámara y pedí apertura en cámara igual en provincia no en capital y me hicieron lugar a abrir a prueba todo nuevamente porque claramente estaba mal pero al pedido de entremería de malicia no me hicieron lugar así que claro a ver yo tengo un amigo que litiga adjunto en otra en otra materia él litiga y es un lobo digamos litigante el tipo disfruta acusar las caducidades de distancia normalmente hace parte demandada a los seis meses y un día y encima cobrarle las costas por la incidencia y porque pierde el juicio disfruta festeja abre un vino cada vez que logra que le declaren la caducidad o la negligencia es insoportable litigar contra él perfecto exacto cuando no está fundado y no está bien pedido y no tiene a ver yo no voy a nombrar obviamente a nadie pero a lo que voy es que puntualmente hay abogados de parte demandada que representan a compañías de seguros específicamente que tienen una tecnología sistemática ¿entendés? por eso mi pregunta era ¿estoy bien igualdad? o quizás hay otra figura jurídica donde yo pueda encaminarme pero no es por ahí es por ahí totalmente como diría el doctor Kielmanovich que creo que es el rey de los talleres y jornadas del centro de graduados el director del programa de perfeccionamiento es un procesalista insuperable que dice cada vez que lo escucho que se lo guarda in pectore los nombres de los jueces que no le dan las cosas yo también no soy Kielmanovich pero le tomo prestada la expresión también me lo guardo in pectore creo que sabemos sí obviamente quienes más o menos conocemos el paño digamos como se orientan distintos tribunales y demás pero bueno insisto creo que si uno tiene los conceptos claros y se fuerza lo suficiente probablemente como se han cambiado tantas tendencias que siempre estuvieron mal y ahora tomamos conciencia de que eso estaba mal y hacemos algo mejor con tantos temas tan importantes bueno por qué no también con el ejercicio de la profesión y de la función judicial más justa más social y más equitativa parece como un eslogan de campaña pero lo digo genuinamente creo que nadie lo va a cambiar automáticamente se va a cambiar en la medida en que se pida y en que se vaya dando en la práctica o sea que yo creo que estás bien comparto con vos y yo diría seguir por ese camino bueno muchas gracias bueno muchas gracias a todos y a todas la verdad que para mí de verdad es un placer inmenso dar estos talleres seguiré dando si me siguen invitando los seguiré dando en este espacio y en los demás que bueno no quiero hacer publicidad tampoco pero les digo si les interesa más o menos lo que hago o lo que digo o escribo me siguen en redes y ahí lo lo voy subiendo siempre lo voy subiendo para que estén y ahí lo voy subiendo